hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de days y nanny blogs les saludo esta mañana en este lugar hermoso donde yo camino también aquí hay muchas opciones para caminar y bueno aquí ando amigos qué les parece platicamos un ratito ahora les traigo una un personaje una señora que admiro mucho llamada maría ofelia navarrete no le va a sonar verdad bueno cuando les diga yo ella es maría chichilco ahora sí estamos hablando amigos bueno yo quiero contarles un poquito de su historia yo soy como le digo no una seguidora pero soy una persona que me involucré mucho en su historia porque me encantó porque es del tiempo que yo viví en el salvador cuando la guerrilla y todo ese rollo entonces mientras tanto miren este paisaje que hermoso amigos hermosísimo este paisaje donde ando hoy entonces la señora maría chichilco tiene sus propios documentales en youtube el que lo quiera ir a ver puede enterarse más de ella muy buenos documentales porque tiene uno más que todo como siempre amigos siempre siempre se distrae un poquito ella estuvo en la guerrilla les comentaba de maría chichilco estuvo en la guerrilla ella se fue dejó su casa su familia su esposo jose ya estaba casada su esposo se llama jose o se llamaba ahora sí no sé creo ya no existe si no me equivoco tenía tres hijos y se fue a las montañas a los cerros al a la lucha dice ella verdad a luchar por sus ideales que ellos querían para nuestro país mejores vidas entonces amigos maría chichilco sufrió mucho en las montañas ella aguantó hambre como dice ella nadie aprecia lo que es tener un baño verdad a diario en casa hasta que no lo tenemos y eso es cierto amigos a veces nos pensamos que todo es normal hasta que no tenemos algo nos damos cuenta y apreciamos lo que tenemos tiene una gran razón ella y bueno la señora maría chichilco siguió la guerra luchó y ahí andaba como dicen con sus botas rotas como dijo ella cuida estas botas porque están rotas pero no tengo otras y valen 50 pesos en esos tiempos verdad pienso que la señora maría chichilco es una señora digna de admirarse amigos porque ella es una guerrera que luchó por nuestro país en los dos digamos ahora sí que en los dos lados luchó en la guerrilla cuando ella estaba en las montañas venía a visitar a su familia como cada dos cada tres meses y en una de esas ya su hija mayor había crecido y dijo ella bueno mi hija está lista para irse conmigo y se la llevó amigos error para mí como madre verdad pero bueno esa es mi opinión se llevó a su hija a combatir yo no sé cuánto tiempo después porque no lo menciona el documental pero ella perdió la vida la hija de maría chichilco perdió la vida maría chichilco se destrozó ella se sintió como madre derrotada vaya porque ella tenía se sentía culpable de haberse llevado a su hija y como dijo ella amigo esta es una historia bastante triste a mí me tocó al corazón porque como dijo ella todavía me la mataron sabía que podría pasar pero hicieron algo horroroso con mi hija dijo y por razones que palabras que en youtube no se pueden usar yo no puedo decirles pero fue horroroso lo que pasó con su hija y yo admiro esta señora porque es fuerte porque saben la mejor parte que pienso de ella es que maría chichilco siguió en él se unió al fmln en el 80 lucho con esas masas con el tiempo ella bueno se terminó la guerra verdad bendito dios ella salió de eso y sus compatriotas o sus compañeros o como se llamen le dieron la espalda después que ella luchó con ellos que combatió le dieron la espalda vino maría chichilco digna de admirarse porque ella estaba en una guerrilla pero luchaba por los pobres ella no quería estar ahí porque ella quería pero cuando ella decidió salirse de la de la la cuestión está ella hizo la mejor decisión amigos ella se alió con el gobierno con nuestro presidente bukele nuestro presidente la acogió de la mejor manera dándole un puesto ella es la ministra a la ministra de desarrollo desarrollo local eso es su 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 puesto su posición verdad es una mujer que lucha por el estudio por las escuelas porque los niños tengan superación y eso es bien lindo de parte de ella y es una mujer ahora sí que la voy a comparar nuevamente con el ministro medín merino monroy es tan humilde que no se puede más ser tan humilde como ella su forma de hablar toda ella es una persona digna de admirar por su humildad y pienso que como siempre les digo tomó la mejor decisión tomó el camino correcto y es digna de admirarse amigos se merece se merece la señora chichilco que hablemos de ella por qué no y por qué no mencionar el pasado claro que sí porque se porque tiene dos a las dos historias porque tiene las dos experiencias y eso ya le ha servido para para continuar en la vida para apreciar y eso creo que nos nos queda a nosotros de ejemplo para que nosotros apreciamos lo que tenemos le voy a hacer un comentario corto de ese tiempo a mí me tocó vivir la guerra en el salvador siendo una niña 6 7 años saben lo que hacíamos cuando nos levantábamos con mis tíos que casi éramos de la misma edad es de mis hermanos averiguábamos dónde habían muertos y los íbamos a ver eso no es bonito para un niño a mí me tocó ver horrible cosas horribles amigos y nunca me he podido sacar eso de la cabeza por eso pienso de que agradezco a dios que la guerra terminó que ahora tenemos un país que vale la pena un país del cual nos sentimos orgullosos un presidente que da la vida por el pueblo eso jamás lo habíamos visto en nuestro país se mucha gente va a decir tú no vives allá porque hablas así porque ese porque el otro yo sí lo vivía amigos yo viví la guerra y les cuento algo triste por su chitoto yo no soy de allá pero por su chitoto vivía la familia de mis abuelos en una hacienda llamada la bermuda saben amigos a mi abuela la dejaron sin familia porque llegaron y borbandearon toda esa hacienda y todita la familia de mi abuela murió en ese enfrentamiento no quedó nadie vaya mi abuela se quedó sola ella no tenía papás hermanos nada primos nada era todita la familia que vivía ahí y eso les hablo de que a mí no se me puede olvidar tendría ocho años yo y más o menos yo creo que menos pero esas cosas se trauman y por eso yo puedo hablar yo no puedo hablar de algo que yo no viví que yo no sé y para hablar de maría chichil conmigo yo he visto todos sus documentales y yo no les puedo contar a ustedes en ocho minutos todo lo que yo sé de ella bueno y malo porque la señora vivió la guerra y sufrió y eso es triste para una mujer no sé me la imaginé como una abuela sufriendo andando con su bota rota sin tener donde bañarse sin tener que comer sin no poder celebrar una navidad sin no poder estar con su familia y eso amigos es digno de admirar de la señora chichilco que ahora tiene un puesto importante y no se enorgullece otra que me siento orgullosa de las mujeres me encanta me encanta amigos y bueno no quiero hacer este vídeo muy largo voy a seguir mi caminata paré porque hay sol y el sol molesta los ojos para para una persona que siempre está diciendo que porque uso lentes señor yo no es como mi cara yo no estoy aquí porque piensen que soy o no soy simplemente estoy aquí para decir lo que pienso y decir la verdad de lo que pasa en mi país amigos bendiciones a todos regálame un like suscríbase si no lo ha hecho a mi canal tengo muchos vídeos bonitos siempre se los he dicho de estado de yuta y de las vegas y pasen un bendecido día amigos que dios me los cuide siempre